Hola, Sid Roth aquí. Bienvenido a mi mundo que es naturalmente sobrenatural. Mi invitada recibió una llamada que ningún padre quiere. Su hija menor fue brutalmente asesinada. Luego, lo crean o no, luego, en realidad se puso difícil. Dios le dijo que aceptara al asesino como su hijo. Enseguida, en Es Sobrenatural. Mi invitada, Linda Markowitz, es judía, pero ella no lo supo casi toda su vida. Fue criada católica. Se casó, tuvo un par de hijos, por desgracia se divorció, y ella quería asegurarse de que sus hijos se educaran bien. Y estaba fuera de la ciudad un día de las madres. Predicaba, pon atención a esa parte, volverá a eso. Predicaba el día de las madres y recibiste una llamada de tu esposo. Así fue, ella estaba en Port Santa Luz y visitando una iglesia que era pastoreada por amigos míos. Y me quedaba en su casa. Y recibió una llamada, y era mi esposo. Y dijo, te diré la cosa más difícil que he dicho. Y pensé que tal vez le había pasado algo a su madre porque ella estaba enferma y vivía con nosotros. Pero no fue eso lo que salió de su boca, Sid. Lo que él me dijo fue, Michelle, que es mi hija menor, Michelle murió. Pero, Ray le disparó. Fue algo que ningún padre nunca jamás quiere escuchar. Seguro quedaste aterrada. Creo que fue así unos segundos, pero no fue por mucho, Sid, porque el Espíritu Santo con el que tenía una maravillosa relación, el Espíritu Santo comenzó a brotar dentro de mí. Y me dio la seguridad. Bien, está bien, está bien, está bien. Pasé un tiempo con la familia antes de volver a casa. Obviamente tenía que ir en un trayecto de casi dos horas para mí. Y estaba tan acogida por el Espíritu Santo de camino a casa. En realidad, Jesús iba en el auto conmigo. Tengo confianza de eso. Y en un punto, él dijo, está bien linda, yo la tengo. Él me dijo eso antes de entrar en mi cochera. El Jesús que nos ama tanto me dijo, la tengo. Ella hacía algo más allá de lo que se daba cuenta que hacía. Porque ella oró en lenguas todo el tiempo. Ella en realidad tenía la habilidad de interpretar su lenguaje, pero no en ese punto. Pero ella oraba y al hacerlo, un milagro asombroso pasaba. Sabrás sobre eso en un rato. Pero cuando fuiste a casa y, obvio, no pudiste dormir, te levantaste y tuviste un visitante. Tuve un visitante. Así fue. Me levanté en la mañana. La casa es pequeña. Mamá se quedaba con nosotros. Dormía en un sofá cama. No teníamos un cuarto extra. Y no podía encender la luz de la cocina. Así que estaba a oscura, sentada en la mesa, parada, sentada, caminando de aquí a allá, solo pidiéndole al Señor, ayúdame, ayúdame. Y comencé a sentir esta ira surgir en mí. Y tuve una poderosa visitación de Dios. Él vino a mi cocina, Sid. Él era tan real para mí. No lo vi, no lo vi, pero supe que era Él. Era tan familiar con el Dios interno que era muy familiar con el Dios que vi cara a cara. Supe que era Él. Y Él me dijo, Linda, no quiero que te enojes. Quiero que agradezcas porque liberé a Michelle de mucho. Dije, bueno, no es correcto. Ni siquiera sonaba bien, ¿entiendes? Pero justo al final de eso, Él dijo, Linda, te pido que perdones a Rey. No, no podía. No quería hacerlo. Me gustaría decirte que era una mujer poderosa de Dios que de inmediato dijo, ah, sí, haré todo lo que quieras. Te mentiría. Como que iba y venía en mi espíritu. Nunca dije no, pero pensé, no. Te lo digo, pensé, pensé, no, 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 no haremos esto. Pero finalmente dije, sí, Señor, sé que nunca me pedirás hacer algo sin que tú me ayudes. Y en cuanto lo dije, abrí mi boca y dije, sí, lo haré, ayúdame. Es exactamente lo que dije. Sí, lo haré, ayúdame. Fui preparada, mi corazón fue preparado, mi espíritu fue preparado, fue edificado, fue adaptado y fue empoderado. En el momento que lo necesité y luego debido a que tenía el poder y debido a que tenía la gracia, pude continuar. Dice que oramos misterios en el espíritu. Sí. Tú oras todo esto para estar en tal propósito divino. Después de 24 años en prisión, Linda y su esposo, recogieron al rey cuando fue liberado. Rey estará con nosotros al regresar. Ahora estoy aquí con Linda Markowitz y con rey Chiara Maglia. Y rey estuvo en prisión por asesinar a tu hija. La gracia de Dios vino a ti para volverte su madre. Debo preguntarte, incluso antes de ir a prisión, después de que ocurrió este crimen por droga, tú querías suicidarte. ¿Qué hiciste? Puse una 45 cargada en mi boca. No una vez, sino tres veces. No se disparó. Intenté disparar. La alejé y disparó. La puse en mi boca y no disparaba. Discúlpame, cuando la disparaste en tu boca, no se disparaba y luego tomaste la misma arma y apuntaste al suelo y jalaste el gatillo y se disparó. Se disparó. ¿Tres veces? Tres veces. Tres veces se disparó. Eso es imposible. ¿Y cómo es que no? Seguí oyendo. No. 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 Dije, sí. Esto pasará. Si no lo hago yo mismo, haré que me asesine uno de los policías. Apuntaré un arma a un policía y dejaré que me dispare a morir. Cometería suicidio de otra forma. Sí. De una a otra forma. Cierto. De una forma u otra yo iba a morir. Cierto. Lo merecía. Cierto. Pero Dios dijo, no, tengo un plan diferente para ti. Tengo un plan que no puedes imaginar. Tocarás muchas vidas. Tocaré muchas vidas a través de ti si estás dispuesto a ser el instrumento de mi amor. Y eso es lo que fue. Amor puro y sincero. Te diré, ¿puedo sentir la presencia de Dios emanar de ustedes dos justo ahora? ¿Puedes sentir lo que siento? Sí, totalmente. Totalmente, totalmente. Ahora, la carta de Linda que te llegó inicialmente y luego Linda te contactó durante esos 24 años. ¿Qué diferencia hizo referente a tu salvación? Era como si Jesús hablara a través de ella, como si Jesús escribiera esa carta para mí. Y lloré durante toda la carta. Lloré cada vez que la leía. Siento haberse la dado a mi abogada porque nunca me la devolvió. Llevaría esa carta en mi cartera por el resto de mi vida si la tuviera. Pero la tengo en mi corazón porque sé lo que mamá dijo. Ella es mi mamá, ya que me dio vida y estoy tan agradecido. Pues esa carta cambió mi vida porque no habría aceptado a Cristo. No lo hubiera hecho. No habría pasado. Pero Él me mostraba, estoy justo aquí. Fue como si Él tuviera su mano a mi alrededor. Él me sostenía y decía, te tengo. Estás a salvo. Te amo. Ven a mí. Ven a mí y lo hice. Y fue lo mejor que he hecho. Y Él no ha hecho más que agrandar, alargar y elevar mi vida de formas que aún no puedo. Estoy emocionado. Muy agradecido. En realidad, estoy agradecido. Ahora, ¿qué pasó el primer día de la madre cuando Rey salió de prisión? Rey fue liberado en marzo. Y como ya lo mencionaste, Lee y yo lo recogimos en la prisión. Y al primer lugar que quería ir fue a la tumba de Michelle. Es el primer lugar al que quería ir. Entonces fuimos juntos y adelantándonos a mayo, el Día de las Madres, ministramos juntos en una iglesia en Orlando. Ya había recibido la invitación para ministrar el Día de las Madres y conocí al pastor lo suficiente para pedirle que por favor contara esta historia en el Día de la Madre. No es un típico Día de la Madre hablando de historias rosas. Y bueno, es una de esas. Pero estuvo de acuerdo. Estuvo tan abierto. Y es un maravilloso hombre de Dios y estuvo de acuerdo. Y entonces me paré el Día de la Madre y dije la historia. Y mostré fotografías. Y al final invité a Rey a subir. Y cuando subió al púlpito, lo primero que hizo fue abrazarme. Y creo que todo el aire fue succionado del lugar. Fue uno de esos momentos donde Dios recibió toda la gloria porque es la historia de la redención. Esto es redención. Porque Rey no es el asesino. Eso está a taraz. Es pasado. Se acabó. Él es una nueva creación, Sid. Es un hombre nuevo. Y su relación con Jesús es tan pura. No fue tentado con la religión en la cárcel, ¿entiendes? No tuvo que lidiar con nada de eso. Solo eran Él, Jesús y una impartición ocasional de mamá. Y es pura. Es pura. Su relación es pura.